Mi nombre es Moisés García Guzmán, soy originario de San Jerónimo Tlacochahuaya, que es un pueblo en el Valle de Oaxaca, en el Valle Central de Oaxaca. Pues la razón que estamos aquí es que estamos buscando esfuerzos para poder retomar el uso del zapoteco. Casi no me gusta utilizar el término que está en extinción, pero está, desde mi punto de vista, está en desuso. No está siendo usado en los lugares o en los contextos correctos. Entonces, esa es la razón por la cual estamos haciendo este trabajo de documentación de la lengua. El segundo paso, desde mi punto de vista, es también el incitar, el animar a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, que hablan zapoteco, que lo hablen con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus hermanos. Es reavivar el uso de la lengua. Muchos de esos esfuerzos van a tener que venir de los hablantes. Tiene que ser la iniciativa de los hablantes. Ustedes, ustedes como especialistas en la lengua, nos dan muchos recursos a nuestro alcance, y eso es muy bueno, pero las iniciativas más formales para restablecer la lengua deben venir de los hablantes. Y creo que ese es un punto en el que vamos a trabajar, que es lo que estamos haciendo en este momento, para rescatar ese rasgo de identidad cultural nuestra como zapotecos. Gracias. 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 Gracias.